¡Gracias por ver el video! ¿Qué quieres saber eso? Imagen más dura que esta y me salgo del sistema solar Tengo tanta hambre que me comería Te comerías ¿Qué tanta hambre? Tengo que encontrarla Ojito, literalmente A ver Sí, sí ¡Era un caballo el original! Ahí está Esto, pero con la vaca Esto, pero con la vaca Sí Vaca, anatomía Anatomía de grey Ubre ¿Cuántas tiene? Son más Ah, no, sí son cuatro Cuatro, mira Ah, tiene poros adentro ¿Sabías que eso se sale de la vaca y empieza a caminar? No, no, no Ay, ay, ay Así está de los cerditos ¿Saben qué? No, así se hace Así se hace, ¿sabe qué? Ya está Si lo dejas secar Si lo dejas secar por un mes Lo dejas pegar por un mes Sí, güey Y ahí está Ven Ven No, es que cortaron a Pochita de la mitad Y solo se da la poca de abajo Sí, tiene cuatro Tiene cuatro Ok, tiene cuatro No quiero Tiene venas de los huevos Tiene piedras en la teta Tiene piedras en la chichi Tiene coágulos No, de nuevo, hijo de Coca de tres litros Coca de vidrio La vida es una mierda Coca de vidrio Otra vez no Coca de vidrio Cuando te tomas una coquita de encer Y te lloran los ojos Es sabrosa Es sabrosa Es que bella mujer A ver la botella de cocajola ¿Serio? Unos cinco litros ¿Qué viste de rojo? Ya no es la coca de tres litros Es la java de Jamaica ¿Qué es coca en vidrio? ¿Qué es coca en polvo? Yo compro de allá Que es tan polvo Para que se haga más fácil No, hay coca en polvo Aquí me pusieron una bien fría Sí, hay coca en polvo Tengo miedo de lo que pueda salir Sí, hay coca en polvo Claro que no No, ¿de qué hablas? Sí, hay coca en polvo Claro que no Coca en polvo Coca en polvo Oh, no Ahí está la coca en polvo ¿Por qué está tan cara la coca? Literalmente se da en los árboles Sí Sí Deberíamos plantar un árbol de coca y ya Pues ahí está, mira 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 Todo esto Ahí es auto show Cuando eventualmente dejamos la vida de ciudad Y nos vayamos todos al campo Yo soy este Yo soy este Tú eres Esa señora está como Me dijeron que la coca cola No, esta mierda No, esta cosa no está tan buena ¿Cómo sabrá? Mientras tanto Es su décima Es su décima hoja de coca Está La hoja de coca La erytoxilum coca O hoja de coca Es una planta originaria de Perú y Bolivia Se estima que comenzó a utilizarse aproximadamente 6.800 años Es un gran digestivo analgésico y un excelente remedio para el mal de altura ¿Qué es chingados un soroche? ¿Qué es eso? Es un soroche El soroche El soroche Tiene un romper real ¿De dónde es? ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Del qué, Chua? ¿Del qué? Es la puna Es la puna Oh Llamado cualquieramente mal de altura, mal de páramo Soroche Es cuando estás muy alto Cuando estás muy alto ¡Estoy sorocheando! Una vez me pasó eso y casi me vomito Bola huevo Multifacet Gracias por decirme ¿Qué les causan? Oídos tapados Fátiga Insomnio Mareos Ay, gracias Como último, la muerte No sé, supongo que yo estoy enana Pero a ti te haría entonces todavía mucho más El idioma de los incas La ketchup La ketchup a mi Y la ketchup La ketchup porte ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! La ketchup porte La ketchup porte Antes de salir de casa Visita al médico Para que según tu condición Tiene que qué medicamentos Puedes tomar sin comprometer tu salud Tienes que poseer una hemoglobina De 15 o más Resulta ser un factor protector importante ¿Qué? ¡Si tienes habilidades pasivas! ¡Oh! Oh my god ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Según tu sangre te da más o menos soroche? No tiene que ver con tu altura ¡Oh! ¿Qué pasa si no tengo sangre? Si no tienes sangre No tienes soroche Todo se conecta Todo se conecta Estamos hablando del soroche Empezamos con la coca Todo, todo se conecta Soy Tetris Pon esa persona Esa persona Que tiene la cabeza Ahí arriba De ese tipo de persona En la búsqueda ¿Este? Si te consejos De búsqueda ¿Viste que es el dibujo? Persona Arriba, arriba No, no Ahí está Persona 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 Hay un tipo que está Sí, el cabezón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué persona No es buena? Me dijeron que era buena Y yo quería jugarlo ¡A que ahora se empieza El juego! ¿Por qué tengo Que ir a la escuela? ¡Mamá, por favor Que me dé soroche Que no quiero ir a la escuela ¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡El Jimmy Neutrón aquí! Persona 6 Persona 6 Se desarrolla en Perú Es la lucha Contra el soroche Joder Es el Apolo y yo Estoy diciendo Los dos piquitos ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! A ver Voy a plus Persona 6 Causa edición ¡Ay! Ahí está Ahí está Persona 6 No, ni siquiera me tuve que esforzar Ahí está Mira, esto no soy Germán Ah, no sé quién Yo Coco Coco De Ned Arruale Un Chad Esta tiene cuatro ojos Alex de Minecraft Alex de Minecraft Esta tiene cuatro ojos ¡Oh, Steve y Alex! Tiene cuatro ojos Es el papá de la Raven Creo que es chinita Por eso tiene los ojos así Pero, pero No Persona si fuera religioso Persina Persona si fuera un país Perusona Persona si fuera una mujer embarazada Panzona Persona Si se quisiera disculpar Perdona Persona si fuera un juguete antiguo mexicano Pirinola Pirinola Persona si fuera un zapato Pirinola Pizona Persona si fuera ácido ribononucleico Cromosoma Cromosoma Persona si fuera bueno Shin Megami Tensei ¡Qué rico! Persona si fuera mexicano Pistola Persona Persona si fuera un dedo Presiona Persona si fuera perteneciente a un ambiente marítimo Pes Persona si fuera Persona si fuera Si, si, si Si fuera la glándula mamaria Pesones Persona si fuera perteneciente a un ambiente marítimo Persona si fuera 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 un ambiente marítimo Gracias por ver el video.